Bienvenidos chicos una vez más aquí al canal y quiero traer una nueva sección de atuendos y quiero empezar con dos, uno sería el Joker ya que muchos han subido pero quiero subir con algo especial, algo que a mi me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes así que vamos a hacer a la máscara, recuerden que ahora tenemos varios tipos de máscara en el juego así que vamos a tratar de ver cómo nos va, obviamente vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a ponernos esta máscara verde, vamos a ver cómo nos queda después, prendas para el cuello necesitamos primero una camisa la camisa que necesitamos, me gustaría esta en color blanco pero no existe solamente esta así en color explorador así que vamos a ocupar esta después que sigamos, la camisa se llama camisa de diario, blanca obviamente vamos después directamente a por prendas para el cuello, vamos a poner al tiro la corbata ya hay una corbata negra que me compré, esta ya, corbata de satín y vamos con los abrigos este abrigo no, este abrigo tampoco tampoco me gusta cuál era este no frac tampoco, el frac es muy caro, cuesta cerca de 5 pesos de oro este es el de abrigo escopetero ya, el color este amarillo o mostaza más o menos que tenemos ya, una que tengamos este vamos a ir por los pantalones pantalones o sea, acá están ya, acá tuve bastante problema porque no hay ninguno como parecido al color de arriba lo único que encontré o allí, lo más parecido posible es este es como el color más parecido que tenemos arriba chicos no, no, no me olvidan porque yo sé que es amarillo completo pero, es esto o nada así que, es esto podríamos ponernos también una una correda esta no, así es la misma y obviamente vamos a ir por las botas hay unas botas que no sobresalen esa es la que estamos buscando estas no nos sirven estas son las que yo compré zapatos de smoking, ya hay dos una que es este y una que es como medio tirroso pero me gusta este porque tiende a irse directamente abajo del pantalón y eso me gusta mucho ya y bueno chicos hay algo que no se puede hacer todavía que es el sombrero ya, el sombrero yo me compré este que es muy muy parecido a este porque tiene este tipo típico como pluma que sale sobre el lado del en este caso del del sombrero también de la máscara pero no podemos llevar la máscara y el sombrero así que obviamente lo más destacable sería llevar el sombrero me gustaría así llevar ojo un tipo de de pantalón diferente pero no hay ninguno parecido chicos a los que a mí me hayan gustado así que bueno lo otro sería también es cambiarse directamente todos los accesorios de la del del pick-a-port ya vamos por acá y vamos directamente a la armería ya ahora que no no puedo porque tengo la máscara igual se ve guapo me gustaría este tipo de pantalón sí pero lamentablemente no tenemos chicos pero está bastante bien para empezar no sé qué dicen ustedes a mí me gusta este ahí la máscara dando vuelta por todo el qué mierda pasa acá están haciendo un desmadre gigante acá en bala ante los chiquillos aunque me gusta más el tipo del sombrero más que el tema de la máscara pero me gustaría poder llevar los dos pero no se puede es una pena esto vamos a cambiar quiero ver un poquito bueno chicos hemos vuelto compré dos fundas relativamente baratas que se llaman las fundas bolger ya tanto la izquierda como la cartuchilla derecha las dos se llaman bolger ya entonces le dan como un color más se me metiese un poco mejor con el tema con el conjunto completo yo creo yo creo que se ve bastante bien no sé qué me dirán ustedes aunque obviamente me gustaría más con el tema del gorro gorro y máscara se vería bastante bastante guapo pero lamentablemente no nos permite el juego poner tanto la el sombrero como con la máscara me gustaría mucho ponerlo para que pudiera sacarlo no sé yo creo que se ve bastante bien no sé aquí en los comentarios chicos podrían ponerme sus atuendos preferidos y así poder subirlos al canal no sé díganme ustedes yo voy a guardar este atuendo como la máscara obviamente en mi en mi caballito en tormenta ya así que bueno chicos sin nada más que decir solamente agradecer un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video saludos chau chau